El desánimo no impera en la sala de armas de Ciudad Deportiva, ahí al menos 13 familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre mantienen su hogar por ahora. Las gradas observan en silencio las actividades en la cancha, una hilera de colchonetas, algunas camas, sillas de rueda y cobijas son el escenario en el suelo de ese centro deportivo ubicado entre las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza en la Ciudad de México. El albergue tiene actividades para niños y servicio médico para los afectados, igualmente es utilizado para recibir despensa y ropa. Con imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México.